Francisco Esmejuto González Pero a verás más bien Ramón Marcos en vez de Mejuto González con bigotes ¿Y tú raro que estás? ¿Y tú raro que estás? ¿Y tú raro que estás? ¡Escuchado a la calle! ¡Ey! Tengo una idea, a ver... Francisco Miguel, Francisco Miguel Sanchís López Tengo una pregunta para usted Tengo una pregunta para usted ¿Qué opina de esa leyenda urbana que dice que si comes chocho te tecan los dientes? ¿Y por eso pasen más que la caña de azúcar? No compas puño, no salta en la valla y comas tanta azúcar Que si no, se envicien los dientes No vayan a plantar vicio, vicio, vicio Porque tanto vicio, vicio, vicio Pero Francisco, la caña de azúcar es dulce y el chocho es salado Toma, Francisco, te cuela Porque no hay que mezclarlo nunca, los salados con los dulce Ahí está ¡Esto no lo venden! ¡Gracias!